¡Capricornio! ¡Capricornio! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de septiembre, que yo creo que va a ser un muy buen mes para ti. Pero vamos a abrirlo, este video, con una frase que dice Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. ¡Ay, de qué balabuela! Me van a regañar. No, no, no. No te voy a regañar. Como lo dije yo en el video del intro, este mes vamos a estar muy autocríticos, mis ángeles. Todos, en general, nos vamos a dar durísimo viéndonos los defectos, lo que no hicimos, lo que dijimos. Esto ya es la energía que trae el mes, pero a unos me les va a pegar más que a otros. Digamos que Capricornio este mes va a traer un carácter muy dominante. ¿Por qué? Porque a Capricornio le gustan las cosas bien hechas. ¿Cuál es la mejor manera de hacer las cosas para Capricornio? Capricornio la que es. Nada de andar viendo si me va a quedar bien así o así. No. Ya hay una manera que tiene Capricornio, que es la correcta y así es como se deben de hacer. Sin embargo, no es el pensamiento que va a traer toda la familia Capricornio. Y tampoco todos tus compañeros de trabajo, ni tus amigos, y mucho menos, pues tu jefe. Así que vamos a tener que bajarle dos rayitas, no solamente al carácter, a esa necesidad de que todo el mundo haga las cosas bien. Y lo que te dije al inicio del video, del pensamiento, aquí sí, mis ángeles, vamos a tener que trabajar muy duro con lo que pensamos. Porque acuérdense que atraemos lo que pensamos. Y eso yo lo tengo más que comprobado. Entre más pensamos algo, más lo atraemos a nosotros, ya sea bueno o ya sea malo. Los errores que hayas cometido este año, pues cometidos están vuelta a la página y ya veremos. Hace unos momentos le decía a Sagitario que, pues mal que bien, todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo, nos lleva muchas veces no solamente a aprender cosas buenas, sino a lidiar con nuevas situaciones y a conocer personas que se vuelven muy importantes en nuestra vida. Ya sea porque nos traen un aprendizaje, ya sea porque esas personas pues llegan como enemigos a nuestra vida, a darnos unas lecciones que nos hacen personas a las que se nos resbala todo, porque nos someten a tanto dolor y nos ponen en esas horribles situaciones de confusión, que llega el momento en el que ya no sentimos absolutamente nada y decimos, ¿sabes qué es lo que se te dé la gana? Yo voy a seguir adelante con mi vida. ¿Por qué? Porque perdemos el miedo. Aprendemos que pase lo que pase en esta vida, nosotros nos podemos adaptar y podemos seguir adelante. Así es de que, por favor, todo aquello que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, hay que dejarlo ir. Yo para la próxima semana les tengo preparadas unas frasecillas interesantes para que piensen cada día, pero te voy a adelantar una para esa gente que no te deja vivir porque no la quieres, porque el solo hecho de ver a esas personas te recuerdan que te han hecho daño, porque son personas que te hacen el día infeliz, pues ¿qué crees? Hay una frase que dice, Aferrarse a la rabia es como agarrarse de un carbón caliente con la intención de arrojárselo a otra persona, pero tú eres el que te estás quemando. Es lo mismo que les digo de que odiar es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Por favor, Capricornio, este mes, que sea un mes para sacar de tu pensamiento y de tu vida todo aquello que te ha hecho daño. ¿Sabes por qué? Porque ya no te sirve. Y todo aquello que te hizo daño para bien o para mal, es lo que te tiene ahora con una nueva vida, con unas nuevas circunstancias, a lo mejor con nuevos amigos. Y si tú en este momento estás viviendo situaciones de mucho estrés con esas personas que te hacen morirte de coraje, sentir odio por primera vez en tu vida porque te están dañando, pues vamos a tratar, mis ángeles, de ver la manera de una separación donde te puedas librar de lo que te daña. Créeme que no hay nada peor como vivir con estrés, vivir con miedo, vivir sintiéndonos frustrados, porque no es esto ya una cuestión de soledad, mis ángeles. Yo aquí lo he dicho muchas veces, pues la soledad no es esa que tenemos cuando estamos solos, porque habemos personas en este mundo que aún estando solos, sin nadie en casa, estamos muy acompañados porque siempre tenemos un amigo que nos llama, siempre tenemos por ahí un pariente, un tío, un primo que nos echa la llamadita o que nos visita en ocasiones, y nosotros interiormente nos sentimos muy acompañados. Y creo yo que la soledad más horrible que hay, que yo sé que suena a cliché porque se dice mucho, pero tal vez se diga mucho porque es cierto. Es esa soledad que sentimos cuando estamos acompañados, cuando dormimos con alguien a nuestro lado, cuando comemos con personas en la mesa, y sin embargo no nos sentimos parte de ese núcleo familiar, no nos sentimos que seamos algo de esas personas, porque no nos une nada, y nos sentimos profundamente solos. Esa soledad es a la que hay que tenerles miedo, mis ángeles. A las soledades de estoy solo en casa, pero tengo muchos amigos, tengo mucho en que entretenerme, a esas no, esas son para disfrutarse, porque estamos solos con nosotros, conociéndonos, reconociéndonos nuevamente, sintiéndonos, mis ángeles, parte de este mundo y buscando razones para vivir, esas razones que vamos perdiendo cuando lloramos, cuando nos sentimos infelices, cuando estamos en lugares que no nos gusta estar, esas razones hay que buscarlas, mis ángeles. A mí en lo personal me gustaba mucho una canción de Mercedes Sosa que se llama Mi Razón. Búsquenla por ahí, creo que les va a ser bien, pero esa razón de vivir mi vida debemos de ser nosotros mismos. Cuando nosotros nos queremos, mis ángeles, cuando nosotros estamos bien con nosotros mismos, pues podemos querer a todo el mundo y podemos estar bien con todo el mundo, porque esa es la energía que va a salir de nosotros hacia los demás. Así que, mis ángelitos, antes de ponerme poética, pues suele pasar, mis ángeles, hay donde me ven que soy regañona y todo, pues también luego me pongo muy filosófica. Pero como no es el caso, porque de lo que se trata hoy es de decirles de cómo les va a ir el mes de septiembre, sí les recomiendo mucho esa canción de Mercedes Sosa. Búsquenla por favor, mis ángelitos, se llama Razón de Vivir. Y por ahí la letra se las cantaría, mis ángeles, pero luego me regaña YouTube. No, no es cierto, ni canto. Busquen la canción, la canta más bonito Mercedes Sosa, pero no quiero que la oigan, quiero que la escuchen, mis ángeles, y que la reflexionen un poquito. Porque este mes de eso se trata, de decidir cosas, mis ángelitos, de pensar qué es lo que queremos hacer. Y la canción, mis ángelitos, no se la recomiendo por un él o por un ella. Se la recomiendo por ustedes mismos. Por ese yo interior que se nos queda en el camino. Por ese yo interior que vamos dejando a un lado, porque si nosotros necesitamos, si nosotros queremos algo, primero ponemos a la familia y a la gente que amamos. Si nosotros, pues ya si hay dinero, si hay tiempo, nos atenderemos después. Eso es Capricornio, mis ángeles. Para muchos fríos, para muchos, pues un poquito distantes, malos para decirte quiero, te decirte amo, pero muy cercanos cuando la gente que ama los necesitan. Capricornio, hay muchas personas que dicen que son muy fríos, y tal vez sea cierto, pero no es que sean fríos. Más bien creo que la coxilería no es lo suyo. Dependiendo del ascendente que tengan, ya dependerá si son más expresivos o menos. Pero lo que sí tengo yo que decir de Capricornio es que siempre están ahí para la gente que aman. Y que no les importa ser los últimos en comer, los últimos en comprarse las cosas que necesitan, los últimos en ir al médico o en comprarse una medicina, porque siempre van a poner encima de todo a su familia y a la gente que aman. Y es aquí donde dejamos ese yo. Hay para que se den una idea, un pedacito de la canción dice, para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Les recomiendo que escuchen esa canción, mis angelitos, y que se la dediquen a su yo. Hay que buscar ese yo para que tengan una razón para seguir sus vidas. Y como me les va a calzar perfecto a muchos de ustedes, prohibida la lagrimita, prohibida la lagrimita. Pero bueno, volviendo al jalón de orejas, mis angelitos, vamos a cuidar nuestro carácter. Nada de ponernos percos, mis angelitos, en el pedir está el dar. Que no se les olvide que hace más una gotita de miel que un litro de vinagre. Así es de que vamos a sugerir en lugar de imponer y van a ver resultados bien agradables. Pero no se me preocupen, que el general de división se les va a salir a mitad de mes. Pero estos 15 días, cuidadito. Y miren que el día 7 entra la luna nueva, mis angelitos, y me los va a poner de lo más amables y querendones con sus parejas. Y por qué no con la gente que quieren, con los amigos. Van a andar muy apapachadores. Pero esto no les quita al general de división, ¿eh? Para que sus hijos, si son los que están oyendo el video, no sonrían y digan, ¡Ay, qué bueno que va a estar calma! No, 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 no. Eso es aparte. Más les vale arreglar sus habitaciones y poner todo en orden. Porque mamá o papá Capricornio van a andar de generales. Y bueno, Capricornio, y este mes de septiembre, Capricornio, mejor si no te metes con cáncer, con piscis y con escorpión, ni tampoco te me metas con géminis, libra, y mucho menos con acuario, ¿eh? Ahí anótalos en tu libreta, porque ellos ni te van a hacer caso, ni te van a seguir en nada, porque ellos hacen lo que se les da la gana. Y en cuanto a los signos de agua, escorpión, cáncer y piscis son muy sentidos. Así que con eso, a moderar lo que decimos y a mordernos la lengüita, porque si me les dices algo enojados, no se les va a olvidar. Así que si tienes una pareja de estos seis signos, a llevarnos las cosas tranquilamente, no hay que presionar demasiado. Y ya saben, sugerimos nada de dar órdenes, ni de gritar todos histéricos tratando de imponer, porque nos van a mandar a la reverenda luna, mis ángeles, no nos van a hacer caso. También para Capricornio regresan algunos amores del pasado, llamaditas, a lo mejor se los encuentran en la calle, o se las encuentran en la calle, mensajitos que les manden, un correo. Mucho cuidadito, mis ángeles, segundas partes nunca fueron buenas. Y por favor, no me pongan en peligro relaciones con las que ya tienen un buen tiempo, por personas que van llegando a su vida, o que no me les están dando ninguna seguridad. ¡Uy! Que solitos que se me sienten, la pareja que no me les hace mucho caso, y por ahí me les dicen, vente pa' acá que yo te voy a dar amor, pues mis ángeles, la carne es débil, y pues oigan, pero bueno, hay que pensar antes de actuar, ¿qué quieren? Así es la vida, mis ángelitos. En cuanto al tema de la salud, van a tener un muy buen mes, mis ángeles. No es un mes en el que vayan a estar enfermos de nada, pero cuidado, ¿eh? Con andar de pesimistas, por lo que ya platicábamos al inicio de este video. Nuestros pensamientos, mis ángeles, van a ser nuestro peor enemigo. A pensar que vamos a estar muy sanos, que todo va a estar perfecto, y a tratar de mantenernos sin estrés, porque esto creo que ya lo habíamos platicado en el video del horóscopo de la semana, mis ángelitos. Capricornio, cuando está triste, se enferma. Y yo creo que en este momento, a todos nos da pánico enfermarnos, o ir a dar a un hospital, es perfectamente normal. Así que tus pensamientos muy bien dirigidos a cosas agradables, a que vas a estar muy bien. Hay que cuidarte. Si tienes tú ya algunas cosas que te tienes que tomar de medicamentos por cositas crónicas que traes, ya sabes, hay que traerlas muy a la mano. Si nos sentimos mal de alguna cosita, no hay que automedicarnos, hay que ir al doctor. Pero realmente, yo no creo que te me vayas a enfermar de nada, salvo que te metan a situaciones de estrés, o te me pongas pesimista, ahí sí ni cómo ayudarte. Porque ya no es que tú lo finjas, tú de verdad te sientes mal. Y cuando vas al médico, resulta que sí estás mal. Pero eso tiene mucho que ver con el pensamiento de Capricornio. Es decir, que ya lo sabes, bien centraditos, nada de dedicarle tiempo a pensamientos desagradables ni a personas desagradables. Y si tenemos alguna situación desagradable, hay que atenderla antes de que crezca. ¿Para qué? Para que te garantices un mes de septiembre tranquilo y feliz. En cuanto a oportunidades, claro que va a haber oportunidades para Capricornio. Capricornio es muy trabajador. Sin embargo, aquí, como ya lo dije en el video del intro para todos, mucho cuidado con los estafadores y con esas personas que nos ofrecen maravillas con muy poco dinero. Bien atentos, mis angelitos, no hay que confiar si no tienen algo confirmado, ni me compren nada, ni se me metan a ningún tipo de negocios. Y bueno, ya de por sí lo que son inversiones fuertes o riesgosas, no están aconsejadas para nadie y mucho menos para ti, Capricornio. Para que te andes con mucho cuidado si tu corazoncito te dice que desconfíes de algún negocio, de alguna persona, hay que escucharlo. Y bueno, en el trabajo, mis angelitos, pues ustedes también las envidias no me les van a faltar que quieren, ya es la energía del mes. Entre gente miserable que nada más va a andar viendo cómo perjudicar a otra porque no les va bien o porque no son felices o qué se yo, agresivos y gente violenta, no, mis ángeles. Vamos a tener un poquito de todo este mes. Así que en el trabajo, mis ángeles, ni me pierdan el tiempo discutiendo. Vamos a copiarle un poquito a Libra y nos vamos a convertir en los reyes de la diplomacia. Sí, vamos a tratar de darle por su lado a todo el mundo, vamos a tratar de buscar, pues, conciliar, tratar de llevarnos bien con todo el mundo, aún con aquellos que no nos caigan del todo bien. porque de otra manera el ambiente de trabajo va a ser bastante denso, mis ángeles. Y Capricornio se maneja muy mal en distancias cortas, de hecho, no les agradan. Las diferencias con los jefes, yo creo que va a ser uno de los platillos fuertes que vamos a tener el mes de septiembre. Vamos a tratar, mis angelitos, no les digo que de hacer oídos sordos, porque para Capricornio esto es prácticamente imposible. Pero sí de mordernos la lengüita y ¿qué les parece un sí, señor, como usted diga? Sí, sí, claro, lo voy a considerar. Nada de ponerse, oye, es que esto no va así, mira, revisa aquí, revisa allá, porque aquí lo único que van a hacer es que el jefe entienda que ustedes son más inteligentes que ellos y pues en una, mis ángeles, se pueden molestar y las cosas podrían terminar mal. Así es de que a tomar distancias este mes, no solamente con los compañeros de trabajo, también con los jefes y esto no necesariamente es que se la lleve el mal, al contrario, hay que ser empáticos, tratar de llevar las cosas con armonía, pues ya saben, llevarnos bien con todo el mundo, mis ángeles, no apasionarnos porque nos dijeron una cosita por allá o porque ya nos vio alguien mal que se le resbala este mes, porque lo peor que podemos hacer es generar un ambiente hostil dentro de un ambiente que ya de por sí va a estar bastante hostil. Algo así como fuego con fuego, mis ángeles, eso es un macro incendio, así que cuidadito y vamos a tratar de mantener un perfil bajo en el trabajo, hay que ser empáticos, tranquilos, y sí, yo sé que a ustedes me lo sacan de control a veces por las tonterías, pero ni hablar, mis ángeles, ya lo dice el dicho. Si del cielo nos caen limones, hay que aprender a ser limonada, mis ángelitos, a sonreír y a mantenernos lo más felices que podamos este mes. Va a haber razones, no se crean que va a ser malo el mes, razones van a tener para ser felices, pero pues hay que poner cuidado en las cosas buenas que las malas siempre están ahí, mis ángeles, esas no hay que descubrirlas, pero las buenas así y es así que me los van a hacer muy felices este mes. Hay que trabajar muy duro, mis ángelitos, estamos en la recta final del año, no se me vayan a poner muy difíciles con todo lo que no lograron, porque eso ahora sí que es de todos, mis ángelitos, en general todos andamos igual, y yo sé que mal de muchos es consuelo de tontos, pero en este caso y con la situación que tenemos es muy aplicable y muy aceptado. Además de que las cosas van a mejorar bastante ya después de la segunda quincena de septiembre, ya van a sentir un poquito más tranquilo el ambiente, van a poder manejarse un poquito mejor con los compañeros y sobre todo ustedes se van a sentir un poquito más libres de hablar de lo que sienten, de lo que piensan, sin que nadie se enoje, porque también la gente va a volver a la normalidad. Por otro lado, mis ángelitos, este mes también es bien importante que tú también hagas amistades, el socializar es muy importante y Capricornio es otro de los que muchas veces no tienen demasiados amigos, son extremadamente selectivos con sus amistades y pues bueno, ahí sí, yo no les digo nada, tienen toda la razón, el que sean selectivos a ustedes les ayuda porque se rodean de gente pues que les aporta algo, creo que Capricornio es uno de esos signos a los que no les gusta perder su tiempo porque el tiempo para ellos es importante y por supuesto que una persona que no me les aporta nada no lo quieren a su lado, sin embargo, mis ángeles, no estaría mal que tengan por ahí su agenda, amigos para tomar café, amigos para platicar, amigos para ir a caminar, hacer ejercicio, qué sé yo, diversificar un poquito más ese campo de amistades para que tengan con quién salir, con quién hablar porque de otra manera van a estar con mollas de presión, mis ángeles, aburridos, enfadados, con rutinas, con la monotonía de ver todos los días las mismas cosas, escuchar lo mismo y esto, mis ángeles, me les va a hacer más mal que bien, así que vamos a diversificarnos un poquito, me les va a hacer mucho bien y ustedes van a tener oportunidad de platicar, de reírse y sobre todo, mis ángeles, de hacer que esos cielos de septiembre sean más azules, más bonitos y que la vida me les traiga más sorpresas agradables porque fíjense que septiembre sí que me les va a traer algunas cosas bien agradables, no solamente porque se me van a estar encontrando con personas de su pasado ya sin llamadas o porque se las encuentren, no, 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 yo dije al principio del video que amores, pero no necesariamente toda la gente que se encuentren tienen que ser amores, también van a encontrar algunas otras personas de su pasado o tal vez sean ustedes los que de repente sientan nostalgia y les dé por revisar las viejas agendas y volver a llamar a algunas personas que fueron cercanas a ustedes, eso también me les va a hacer mucho bien, los amores no, segundas partes nunca fueron buenas, pero las amistades rescatar algunas no me les va a venir nada mal y a esas personas por supuesto que les va a dar mucho gusto volver a escucharlos, por otro lado Capricornio hay que estar muy atento a las oportunidades para que no se te vaya a ir ninguna, ya sabes a qué me refiero, en ocasiones tú las dejas pasar porque luego que va a decir fulano, que va a decir perengano y si haces tal negocio y también lo está haciendo la cuñada o el cuñado van a decir que te les estás fusilando el trabajo y no, este mes por favor sé tú, trata de hacer las cosas que tú veas que te convienen a ti en lugar de estar todo el tiempo pensando en lo que van a hacer o van a decir los demás, eso que no te toque porque de hablar van a seguir hablando hagas o no hagas las cosas, así que toma nota y si te ofrecen una buena oportunidad hay que tomarla aunque claro bien pensada y bien revisada los casados como ya lo comentamos más vale que se anden con cuidado con las parejas sobre todo si son escorpión cáncer, piscis acuario libra o géminis mucho cuidadito mis angelitos vamos a tratar de evitar los problemas si las discusiones son por cosas tontas pues mejor dejarlas pasar mis ángeles pero vamos a tratar de vivir en armonía por lo menos septiembre ya en octubre ya verán los ánimos van a andar un poquito menos acelerados la gente va a andar menos violenta pero lo que es este mes mis angelitos vamos a llevarnos las cosas tranquilas eviten discutir con las parejas confrontar a las parejas o hacerles reclamos innecesarios hay cosas que por sabido se saben mis ángeles y si vemos que la pareja en un momento dado se hace el sordito pues nos sentamos a dialogar bonito y si vemos que se altera mire yo no quiero discutir háblame bonito para que yo te conteste bonito claro si son muy violentos no mis ángeles porque también tenemos de personas agresivas y personas violentas y son cosas muy diferentes si la persona es violenta más bien consideren una separación porque pues nadie tiene derecho ni a lastimarnos ni a hacernos la vida miserable porque lo digo porque alguien que realmente nos ama nunca nos va a lastimar mis angelitos así que bien atentos con eso este mes de septiembre tal vez si lo sientan un poquito pesado mis ángeles pero pues las cosas que se les van a estar presentando no es nada que no puedan resolver ustedes son muy inteligentes son muy creativos son muy trabajadores y pues las cositas que les vayan saliendo al paso mis angelitos hay que irlas resolviendo como vayan saliendo para que no se les junten no se me pongan nerviosos el mes se les va a pasar rapidísimo pero hay que tomarnos las cosas con calma sobre todo por el tema de la salud un capricornio que está tenso es un capricornio que se nos enferma y si queremos gozar de una buena salud hay que mantenernos en calma lo que les dije también al principio de este video es otra cosa importante vamos a alinear todos nuestros pensamientos a cosas positivas vamos a trabajar duro este mes vamos a centrarnos en nuestras actividades y miren mis ángeles que tiemble que llueva que relampague ustedes en lo suyo no se me dejen llevar a trenecitos de terror donde me los hagan enojar para pelear se ocupan dos personas para los chismes se ocupan dos así que ya va a ser una decisión de ustedes si se suben a esos trenecitos o ustedes dicen ¿sabes qué? tengo muchas cosas que hacer tengo muchas cosas que pensar y este mes voy a trabajar en lo que yo quiero en lo que yo necesito en lo que yo quiero hacer el próximo año y en cómo quiero terminar este año ciertamente este año pues ya fue otro año que se nos fue prácticamente sin hacer nada la mayoría porque este asunto del bicho a todos nos paró los pies pero no se me preocupen mis ángeles porque de verdad que dudo equivocarme el próximo año el 2022 mis angelitos después del primer semestre del año vamos a sentirnos más cómodos y el bicho si bien es cierto que no se va a ir pues va a quedar como otros bichos que tenemos por aquí molestándonos todos los años pero va a ser ya totalmente manejable así que ánimo a no perder la esperanza a no perder valor y a buscar razones para vivir mis ángeles esas razones están dentro de ustedes y el mejor motor que pueden tener para seguir adelante es que ustedes sean felices por lo que ya les comenté si ustedes son felices todos a su alrededor van a ser felices porque ustedes lo van a estar transmitiendo si ustedes se sienten bien la gente que está a su alrededor se va a sentir bien porque es la energía que ustedes les están pasando a esas personas pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con su mes de septiembre ya me alargué muchísimo con Capricornio pero de verdad que tenía ganas de echarme una buena platicada con mis Capris porque tengo muchos en este canal y pues la verdad la mayoría de ustedes son gente muy valiosa muy luchona y como que ya es tiempo que se dediquen un tiempito bendiciones mis angelitos ya se la saben si les gustó el video me regalan un like por favor si me quieren ayudar compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal caramba que falta de confianza suscríbanse jalones de oreja gratis una vez a la semana y bueno ya sé que soy un poquito mal quedada ya Capricornio eso lo choca pero bueno adopta una abuela y yo te voy a dar tus jalones de orejas de vez en cuando pero bueno mis angelitos yo soy Gina Mateos y por favor que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo y a ser felices este mes que no se les olvide